Hoy día, ya 17 de septiembre de 2019, a víspera del 18 de septiembre vengo a visitar aquí a la familia de don Juan Rojas, su esposa. Por aquí los veo trabajando, el caballero está haciendo un pique porque tienen poca agua. Y podemos ver que hace unos meses atrás nomás que le grabé un video, yo acá en este mismo galpón, en este mismo invernadero. Y podemos ver cómo ha avanzado, ha avanzado enormemente ellos dos que son personas que ya tienen su edad. Y increíble cómo hicieron esta tremenda cama, una cantidad de metros que tienen para allá. Y tienen sus almacenados y estoy viendo que están haciendo otra más, otra cama, la vamos a enfocar al tiro. Aquí se ve el esfuerzo de dos personas, están haciendo otra cama. Hace poquito que le grabé un video y se lo subí y se lo mandé a todas las comunidades. Y pueden ver que aquí está el invernadero. Y ya cosecharon las blachugas anteriores que les envié y seguramente han sacado como dos cosechas más, no sé. Y ahí está. Y aquí está la señora Teresa que al lado arreglando sus almacenados ahí. ¿Cómo está señora Teresa? Buenos días don Pedro, ¿cómo está usted? Bien, 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 bien. Estamos viendo que estoy admirado, mire cómo tiene los almacenados. Siempre es preocupado de las personas que trabajan usted. Sí, pues hay que hacerle empeño porque la única forma que tenemos de poder sacar las concesiones y de ayudarnos nosotros mismos y a Calama es esforzándonos, nada más que eso. Y podemos ver, mire qué hermoso. Don Pedro, estas son lechugas, los almacenados. Que los trasladamos ahí y usted ve la cama como está. Acá tenemos flores. Estas son flores. Sí, estas son flores de diferentes florcitas. Ya. Estas son lechugas. Lechugas. Así primero, primero pasan acá y después van creciendo. Ay, aquí están creciendo acá. Ahí está. ¿Cibulet? Sí, este es cibulet. Este. Ay, ahí están saliendo unas matitas. Sí. Ahí podemos ver que están saliendo las matitas. Claro, mire. Ah, claro. Ahí están saliendo. Y este. Ahí están las matitas recién saliendo. Este es cilantro y este es acelga. ¿Cilantro? Sí. ¿Acelga? Sí. Este es acelga y este de acá es cilantro. Sí, don Pedrito. Eso ya están saliendo ya gracias a Dios. ¿Y cómo lo hacen para levantarse todos los días con ganas? Señora Teresa acá. Nosotros, don Pedro, los levantamos todos los días a las seis y media de la mañana. Ya. Le doy desayuno a mi esposa, a mi hija. Y bueno, luego tomo desayuno yo con ellos. Los llevamos a la escuela. Soy responsable de un nieto y de mi hija menor que tiene 16 años. Luego de la escuela me paso al tiro a los invernaderos, ver, sacar la maleza, ver que el agua esté corriendo, que los motores estén bien, regarlos al máscigo. Y luego me pongo a hacer, ayudarle a soldar a mi esposa, ayudarle a pasar los palos. Usted sabe que ya tenemos nuestra edad, yo tengo 70 años y todavía tengo mucho ánimo de trabajar y pienso seguir sembrando, haciendo las lechuguitas. Usted ve que está una cama a medio hacer, porque la estamos construyendo ahora. Yo, en realidad, quiero ir para adentro. ¿De dónde saca tanta energía? El trabajo me da energía, más energía. Claro, yo creo que cuando ya uno empieza a avanzar, yo creo que le vienen las ganas, me imagino, de que las cosas le salgan más luego. Eso, exactamente, porque uno ya duerme apurado y se levanta apurado. Ya. La agüita que tenemos acá en las lechugas, estas lechuguitas, luego que ya se puedan vender, cosechar. Ahí está el agua. Esta agüita se... Sí, mire, increíble. Se recifla. Oye, pero no hace nada que yo le firmé un video y estaban haciendo esta. Sí. Estaban haciendo... Esta agüita... Mire, ahora ya está en producción. Acá, mire. La reciflamos en estos tambores. Y esta misma agüita que tiene tantas vitaminas, se la regamos los invernales. Ya. Sí, no, no, no. Esta es el agua reciclada. Claro, es el agua reciclada. La recuperan después de acá. La recuperamos desde las bateras y pasan acá. Ya. Y esta agua tiene nutrientes y esta se le enciende. Y esta es muy bien. A los árboles y a todos los demás. Acá tiene un beterraga. Claro, y puedo ver también que acá ustedes, la otra vez no tenían esto y araron acá para sembrar maíz. Ya está llegando y sembramos. Ahora mañana es el 20 de sembrado. Ya. Esto se ve grande para allá vecino, pero es media hectárea. Es media hectárea. Son 5.000 metros cuadrados. Pero lo tienen acá, arado, todo. Y todo esto se ha hecho al esfuerzo de mi esposa, también que ya tiene su edad. Ya. Y al mío. Hola, qué bueno, la felicito. Nos complementamos bien en el trabajo. Claro, no me queda nada más que felicitarla. Muchas gracias. Y este es un buen incentivo para la gente joven y que está en las comunidades, que en realidad no están motivados. Y este es un futuro muy bueno para Calama porque aquí los alimentos tienen que salir, como decía su marido el otro día, los alimentos tienen que salir de acá, de Calama, cuando quedamos, cuando quedamos damnificados, cuando quedamos, porque aquí cuando llueve, las lluvias son grandes, este sabe que se corta todo. Entonces los alimentos tienen que salir de acá. De acá. Exacto. Si Dios así lo quiera, estaríamos mandando al sur alimentos, porque la lechuga es un alimento y todo el resto es alimento. Claro que sí, claro. Yo incito, don Pedro, a la juventud que trabaje ahora que son jóvenes, porque ya después viejo no sirve. Claro. Ahora esto le puede dar para estudiar y para sobrevivir. Claro que sí. Porque yo estoy entregando lechugas, 300 lechugas semanales. 300 lechugas semanales, ¿en qué usted? Sí. Mire, qué maravilla. Y por eso yo estoy apuradita haciendo mis camas, porque vivimos así y vamos a vivir Claro, claro. No, no, si estamos claros que esto no es fácil, es mucho trabajo, pero a la vez es el futuro de cada persona, porque eso que vetó usted, que en verdadero lo hizo mi esposo solo. Claro. La figura de nosotros, que es mi hija. Ustedes son dos, pues la hija que tiene usted y su marido, me imagino, lo que habrán sufrido aquí para hacerlo. Entre los tres, no. Claro. Y no es, no es, que cuesta, cuesta, don Pedro. Sí, no, estamos claros. Pero no es para morirse, esta pega no, esta pega es liviana, esta pega sí, hay que estar constantemente en su invernadero, porque si usted no lo ve, no lo cuida, no, nadie le va a hacer nada. Entonces dejamos ahí el video, nada más me queda que felicitar acá a los vecinos. Adelco, don Pedro, la entrevista que me hace, porque esto me sirve a la juventud. Claro, va a ser enviado a todas las comunidades y a la autoridad de Calama este video, para que vean el esfuerzo de las personas y las ganas que tiene la gente, en realidad, para que vean que las comunidades no son antro de delincuencia y un montón de cosas, de apellidos que le colocan. Entonces, aquí no podemos dar cuenta cómo realmente es un ejemplo de dos personas ya entradas en la tercera edad, cómo han avanzado y, si Dios quiere, en un año más, yo creo que ya la parte de abajo de Calama, el sector poniente, va a estar, pero con mucho invernadero, al menos la ciudad del viento, que sería la que yo represento. Yo le iba a decir, don Pedro, algo, nosotros compramos el agua, a nosotros la municipalidad no nos ha dado, bueno, nos quiere ayudar en el aspecto agua, y compramos el agua purificada para las lechugas. Claro, porque el agua aquí es agua dura, no sirve. Claro, no sirve el agua, no sirve ninguna agua más que el agua purificada. Claro. Y miren las lechugas tan bonitas. Sí, no, no, aquí está la prueba, la prueba realmente que sí se puede cosechar en Calama. Aquí la pudimos ver. Esto mismo hace un tiempecito cortito, atrás lo vimos nosotros en Antofagasta y ahora está representado acá en Calama. Y es algo que realmente uno queda más que nada contento, contento porque hay gente que está probando y le está resultando. Entonces esto se puede, se puede hacer en Calama. ¿Ya? Así que ahí dejamos y un gran saludo para todos. Y un saludo mándale a la gente, señora Teresita. Un gran saludo a la gente del interior, a la gente de las comunidades que luchen por tener algo, porque ya cuando sé de la tercera edad, que cuesta un poquito, pero se hace. Exacto. Los incito yo a trabajar y cualquier cosa, cualquier consulta, estoy dispuesta a ayudarlos en lo que yo pueda. Ya. Gracias, don Pedro. Muy bien. Listo, ahí dejamos entonces. Gracias. Vamos a dejarlo aquí con el incentivo más grande que es la bandera chilena, ¿ya? El viento me la llevo toda.